¡Suscríbete al canal! O Busquets, como dice la placa internacional. Xavi, más Keita, más Pedro, Messi y Villa. La segunda semifinal de esta UEFA Champions League allí en el Bernabéu. El partido marcha y el primer pelotazo de Xavi. ¡Va Villavá! ¡Villa! ¡Ah! ¡Señores! ¡Primera chance del partido! Lo dejó venir y demasiado. A su ritmo, como siempre, en Barcelona, todavía en Villa. Lona allí, excelente pase de Messi. Bien habilitado Xavi. Salva Casillas. El Barcelona es más... ¡Ronaldo! ¡Salva Valdez! ¡Atención! ¡Ahí está Osil! ¡Salva Valdez! ¡Ahí está Ramos! Había posición adelantada. Ahora sí. Ahora sí apareció el Real Madrid. ¡Ronaldo! Cero en esta semifinal de ida de esta edición de la UEFA Champions League. Cero para el Madrid. La orden de Stark y el segundo tiempo en marcha. Allí va Pepe. Que le entra a todos con esa fiereza, con esa fuerza. Está Villa. ¡Villa! ¡Atacó el arquero Pedro! ¿Dónde estaba Pedro? Se preguntan los defensas. Parece que habilitado. Se salvó, señores, el conjunto local. Motez, Messi, Xavi. Afelay. Afelay, puede ser. Viene el centro. ¡Ya está! ¡Gol! 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 ¡El Barcelona! Lo hizo Messi a los 31 minutos, señores. De este segundo tiempo, sorprende la velocidad de Afelay. Sorprende el pique de Messi. 1-0 para el Barça. Y apareció Messi, la gran figura del Barcelona en lo que va del año. 10 goles, el goleador de la Champions. 51 en la temporada. Velosísimo. Decisivo, definitorio. Afelay que le gana a Marcelo. No pudo con él. Messi. Sergio con Messi. Va Messi, va. Va Messi. Atención. Atención. Messi. ¡Gol! 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 A los 41 minutos del segundo tiempo. Señoras y señores, el mejor jugador del mundo convierte el segundo gol. Barcelona 2. Madrid 0. Otro vez Messi. De pie, señores. Tremenda jugada de Messi. Gran gol. En el Bernabéu. Feliz el jugador argentino. Se afirma como el goleador de la Champions. Aquí arranca. Deja en el camino. Varios jugadores del Real Madrid no pueden en el último intento, Ramos. Y Messi en ese slalom gigante, fantástico, con zurda. Termina definiendo. Aquí está Messi. Messi cierra. Xavi Alonso. Señoras y señores, se ha terminado el partido. El Barcelona le ha ganado 2 a 0. Los protagonistas. El que define. Xavi Hernández, Busquets, Iniesta. Pedro, Messi, Villa. Marcilo. Y Arraya, Vialonso. Ronaldo, Kakádi, María. Y Gonzalo Higuaín. El partido definitivo entre ellos. Señores, el partido en marcha. Este es Messi. A ver qué inventa. Va Messi, va. Va Messi. Messi a colocar. Atrapa al capitán. Guardiola no se movió de al lado de la línea de Cal. Desde ahí. Toda del Barcelona. Que frena la pelota con el pecho. Se saca hombres de encima. Se crea él el mismo espacio. Impresionante. Allí en la zona de definición. Albiol. Alonso que pasa. El zurdazo. No puede capturar esa pelota. Arbeloa. Se le va por centímetros. Al goleador. Sigue Villa. Atención. Ahí está buscando Pedro. Quiero advertirles. Que sigue lloviendo en el Camp Nou. Y que la cancha está mojada. Y Barcelona no se equivoca. Villa que mete. Pedro. Messi. Brasileno. Alves que mete. Habrá tiro de esquina. Xavi. Rebote. La pelota de casi. Iniesta. Aquí está Pedro. Habilitado. Se viene Pedro. Gol. El Barcelona. Lo hizo Pedro. A los ocho minutos del segundo tiempo. Con la rapidez. La sencillez. Y la simpleza. Del Barcelona. El Barça uno. Madrid cero. Pedro lo hizo. ¿Cómo hace para contenerse el presidente del Barcelona? ¿Cuánta formalidad? El gol del Barcelona se veía venir. Aunque la pelota la tuviera el Real Madrid. Este era el mismo planteo del comienzo. Tener la pelota por parte. Di María. Di María para el empate. Di María. Palo. Di María. Marcelo. Gol. El Madrid. Lo hizo Marcelo. Empata el partido a las dieciocho. La perdió Pedro. Confiado. Uno a uno ahora Barça y Madrid. Bien. Impensado en el partido. Bueno. Si este gesto de Marcelo silbe. Vamos. Vamos. Necesitan dos goles el Madrid. Esto si no es roja pega en el palo. De atrás le dio. Cambio se va. Parles Puyol de la cancha. Número cinco. Gracias. Gracias por ver el video.